La Unidad Nacional Azul y Blanco convocó este jueves a participar en una sentada nacional, otra expresión de protesta y resistencia cívica desde las calles. La agrupación de diversos sectores políticos y sociales también exhortó a los nicaragüenses a organizarse en grupos y entonar en la vía pública canciones representativas de Nicaragua. Durante una conferencia de prensa, la Unidad Nacional presentó oficialmente a su recién integrado Consejo Político, en el cual participan diferentes activistas y miembros de la sociedad civil. El Consejo Político no es una junta de gobierno de transición, tampoco es una instancia partidaria, somos una instancia política ciudadana de la Unidad del Pueblo, diverso y autoconvocado azul y blanco. Nuestra prioridad es representar los intereses de las organizaciones, quienes a su vez representan a la ciudadanía que se autoconvocó en hermosa gesta de abril. El pueblo tenía la expectativa de ver caras nuevas, este Consejo Político recoge esa expectativa de la población que también, además de caras nuevas, hayan protagonistas de la lucha autoconvocada y eso también está aquí en esta mesa. El canciller de la dictadura, Denis Moncada, dijo en una entrevista a Canal 10 que no discutirán en la mesa de negociación el tema de elecciones presidenciales adelantadas, alegando que sería inconstitucional. ¿Van a aceptar un adelanto de elecciones? Definitivamente no. Y eso hemos sido muy claros, muy claros en la mesa de negociación y también en campo abierto. El delegado de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, José Palé, respondió a las declaraciones de Moncada que si el régimen de Ortega se niega a abordar el tema de elecciones anticipadas, la alianza abandonará la mesa de negociación. El senador republicano de los Estados Unidos, Marco Rubio, mencionó cinco condiciones que el régimen de Daniel Ortega debería de cumplir en la mesa de negociación, que busca una salida pacífica a la crisis nacional. En su cuenta de Twitter, Rubio enumeró la libertad inmediata de todos los reos políticos, el restablecimiento de la libertad de expresión y movilización, garantías de seguridad para el retorno de los exiliados, el desarme de los grupos paramilitares y elecciones adelantadas, libres e incluyentes. Rubio advirtió que la ley NICA-ACT agudizaría sus sanciones contra la dictadura si ésta manipula las negociaciones a su conveniencia. El senador republicano también demandó al régimen que acepte el regreso al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.